A mí me gusta ser actriz, tengo la posibilidad de jugar a mil cosas distintas, entonces por ejemplo en este personaje el maquillaje es hecho para hacerme ver una mujer mayor y como todo lo que yo estoy manejando igual con por ejemplo los gestos de la cara y eso que denotan como tristeza y como una cosa de una mujer mayor y entonces yo a veces me miro y yo, ay mira Así, o sea me encanta verme a mí teniendo la capacidad de verme así Hay que llevar los años bien, hay que sentirse feliz con uno mismo y nada cuando llegue lo que llegue pues ya veré si me estiro o no pero yo creo que sí Hay que creerle a la ciencia, o sea están ahí, uno las ve, ay tan divina porque no, no Yo le digo al que es mi mejor amigo y mi compadre y le digo yo, esta amistad no es desinteresada porque tú me vas a subir todo esto, te estoy cultivando para cuando eso pase Hasta ahora no, siempre quise hacerme la nariz, nunca fui capaz, yo creo que hasta las alturas de la vida ya que es tan complejo tocarse pero yo sé que cuando sea, cuando el resto se caiga yo sí me la subo Miguel es más validoso que yo, Miguel es peor Ese sí que mejor dicho Desde Miami, Mezcal Entertainment 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 Gracias.